vaya usted no anda pensando en tener una relación ahorita porque usted está soltera tiene sus dos niños bien bonitos la casita bien bonita y yo soy alguien a mí me gusta aquí más que falta todavía el tour que te le tenemos que ir a dar a la casita como tiene el elen tiene el agüita hay lo único que le falta la corriente y el trabajadero y no más del papá pero el papá ya tiene su edad y elena viviendo aquí y con un su muchacho aquí claro que le puede dar un su pedacito para que trabajen ahí usted elena si un muchacho se porta bien que le hace su milpita le hace su ayotalito le cierra sus moritas su rocker porque aquí usted puede cosechar en invierno y verano con el agua y el muchacho viene cansado no lo va a atender bien no le va a hacer su platanito frito su cafecito un día en donde están los amateados así felicitas felicitas y la otra cosa que aquí se puede hacer milpita en el verano por eso como aquí está al agua ahí está al agua y ahí mira que se duerma mi terroncito le va a decir a usted ella no lo va a comer coyote vaya digamos elena digamos verdad digamos de que esta es una sugerencia digamos si usted digamos en un futuro se enamorara con chano y todo y le pusiera un sobrenombre sobrenombre digamos que es un apodo pero un apodo de amor no no por ejemplo la daniela como le dijera vos si tuviera algún novio digamos que vos quisiera pajarito pajarito o como le decís burrito o le dijeras no no le dijera bodoquito vaya vaya digamos vaya por eso de cariño la daniela si tuviera un novio le dijera bodoquito pensando en alguien tal vez de la misma estatura de ella pequeñon 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 porque no va a buscar no va a buscar a alguien alto y le va a decir bodoquito vaya porque ella fuera grande por ejemplo a chano no le puede decir bodoquito no que por lo menos chiruste porque chano ya esta muy grande para el bodoquito oiga chano vaya a ver no no pero dejen hablar a la cena vaya a ver como le dijera a usted no pero usted elena para su modo de ver para su modo de ver como me dijera a mi de apodo ahí está ay me dijera terror de chocolate babón de chocolate babón de chocolate babón de chocolate como le dijera a usted a go 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 labios de almacen no ya ya zapito oye esta aludiendo chanito como le dijera a Elena hacia el cabal no pero yo chanito le dijera a mi corazón mi corazón ahhh 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 no y es un sobrenombre bonito ahhh como le dijo chanito? mi corazón ahhh ahhh y vos chanito y vos chanito como le dijera a Elena de cariño? ahhh ahhh piensa uno que ella pasó a uno porque mire Elena como se pasó mi corazón ahhh que hombre yo puedo ponerle un sobrenombre o un apodo para ella como le tengo que decir yo? algo que ella quiera algo que ella quiera por ejemplo pero no me voy a decir esto le puede decir mi amorcito mi galleta mi bonita mi chulita mi morita mi chulita si tal vez ahhh 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 mi corazón fíjense que chanito y Elena pueden armar y hacen buena pareja si quedan viadas chanito ya se imagina usted viviendo aquí sembrando en el verano porque como va a tener va a tener tierra donde sembrar y va a tener agua siempre en el verano que ocrito que unos matas de milpa que unos pepinos porque aquí estas tierras son buenas para cosechar si los pepinos yo creo que se le pone una pita pero yo creo que se le echan veneno para que crezca ahhh veneno no no el veneno es para matarlo este no pero si usted lo sacara para vender y como con solo abono que le eche si aquí no hay plagas esta tierra es tierra negra flor de tierra se llama usted cosechando bananos cosechando plátanos cosechando si usted se fija venga vamos a dar pues si pero lo de los plátanos tiene una parte trae unas cabezas de plátanos esas son de plátanos felicianos cabezas de plátanos si usted se pone las pilas esto puede ser suyo ahí están los cocos ahí están los plátanos mire que matan a los pocos un huertal pero perrísimo dígame a donde ha visto un huertal tan bonito como este nunca si no poner las pilas echando yo le voy a mandar mire cuántas chumpas andai sabe cuánto valen las chumpas 35 35 miren esas chumpas esas pueden ser suyas miren esas chumpas vean cuántas chumpas no hay pero y gallinas indias cuántas tienen y verían niñas todo es manías caminete caminete hay chiles también para que veas si lo que puede ser suyo si le gusta a usted chilita que hay chiles hay hay también lorocas aquí hay chisilines aquí están las lorocas y chiles también y chiles aquí están las papaya también papaya y mire y si su mamá le voy a preguntar una cosa mire voltea para allá y si su mamá este dijera de que quiere formar un hogar con él usted lo aceptaría no vean ahorita le vamos a preguntar con mi papi como se llama un papi ismael se llama si yo hablo con él es perro y usted chile y usted aceptaría ese baboso si su mamá lo quisiera para que trabaje no a quien aceptaría usted a mi papi a mi papi como se llama se llama israel veltrano Chano, usted tiene que traerle regalitos todos los días, con regalitos, rapidito, solo leje el dulce de oído, quita los chilitos, miren. Hay palos de mamón, palos de coco, vayas que bonitos se miran. A $30 dólares? Buenas careras, Lelena, todo regalado. Ahí otros son, y miren, aquí Lelena, todo riego. Ese es su trabajo, miren, limpia los huevos. Miren, sí, ven, pase, 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 mamá, chingo, ya se quiere ganar a Lelena, rápido, ya. No, no, ni para acá, chingo, ya tiene un poco de marisol, marisol, a mí se me quieren dos bichitas para papá. ¿Usted quiere a chingo? ¿Para que sí? No, de papá no. De papá no. ¿Y al oro? De papá tampoco. A mí tampoco, pero para Juancho? ¿Qué? ¿Ese es que no lo cuentes? Mírede. ¡Ah! ¡Ah! Cabrón. Bueno, salgamos, pues, salgamos, vamos a ver la... La chumpe. Porque solo a la, a la, la chumpe le hemos dejado allá. Mírede, eliciano, aquí hay más chumpe de... No se caiga yo, no se caiga yo. ¡Qué chumpe! ¡Qué chumpe! ¡Qué chumpe es este! Mira, lo que le pueden poner a ser suyo. Mi mamá no está. ¿A cuánto le estamos a mi? 90 centavos. ¿A 90 centavos? Como ella los quiere tener aquí criados, delante los va a vender como doscientos los va a vender. Ah, doscientos. Continuamos pues. Yo siempre he querido tener un chumpito así. Agarralo ya tú. Es que sí me gusta. Yo quiero un chumpet. Cortando estos ayotes, estos ayotes ahorita no sirven para nada. No. ¿Por qué estamos ya en esta zona? No, es que están... Ay, no sirve con cerdos. Ya se pasaron de tiempo de piernas y... Ahorita están buenos para... Quita la piscina donde se bañó el loro. Miren cuántas furras ganan. Yo las pesqué con mi mami. Ya salimos hoy, Elena. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted está, usted está dispuesta, Elena, de que todo eso sea de chanito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No está dispuesta a que todo eso sea de chanito? ¿Depende del comportamiento, Elena? Sí. No, porque la Elena... Si él se lo gana, vago. Sí. La Elena tiene que definir... Definir. 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 ¿A qué lado más le conviene? No sufre. ¿Y cuáles son esos lados? Pues sí, porque ella puede buscar este... Algo otro muchacho, ¿verdad? Por otra parte. Pero usted tiene que hacerle... Espero que le platique bonito también. Así como usted le platica, porque usted no es cosa fácil. Sí, yo a ese le platico. A él está... Pero ni un piropo le ha dicho. Pero como allí lo que manda es el amor. Un piropo. ¿Y usted le puede dar amor? Amor tal vez sí o tal vez no. No es claro. Es cosa seria esa. Pero un piropo le hubiera tirado ella, mire. Ya me olvidaba un charada. Hasta nerviosa pone usted a la Elena. Va, Elena. No. No. Vaya, vaya. Póngase ahí. Me voy a tomar una foto. Esa foto ya no está. No está grabando ahora. No está grabando ahora. No. Ah, ok. Esa foto ya no está grabando ahora. No. Ah, ok. Ya voy a estar grabando ahora. ¿Por qué? Bien, estoy grabando. Este... Ya no canté eso. Hola chingo lo andaba cantando. Estaba bien inspirado. Gran... Gran golosa chingo. Golosa. Uy. Eres golosa. Golosa y clotona. Ay, cuando me pusieron a hablar esa canción. Y yo... Ay, no. Vos mala bailabas porque... Te define a vos. No. ¿Cuál? ¿Cuál palabra? Usted sabe cuál. No, no, no sé. No sé, el de los panes. Pero ya bailando, ¿sabes? Pues... Golosa ha empezado, Miriam. Pero... Echame agua, por favor. Pero ahí, ese cantarón no sirve. Ay, que está Daniela. Más el gran charral que me pone a mí enfrente. Golosa. Golosa. Y yo, ¿no? Esa es bicha de palma. Yo, ¿no? Yo, no. Yo, no. Yo, no. Yo, no. Yo, no. La Daniela les digo que anda traumada. ¿Por qué? Por ayer. Calla. Te acordás, suscribe. Suscribe. Te acordás. Yo contándoles con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Y salieron que ustedes ya estaban bien. Y si él entendía como llegó Como casi A ver que para mí no eres un nuevo A ver de qué hablo Mejor que no sé Se hace, se hace Se hace también Bueno, por el siguiente día ya van a estar los tamalitos Porque ya, demasiado Ya estoy cansada Saludos, bendiciones Saludos, bendiciones Amén, hermana